El Patón Mejía, ahora para el Choco Sigue el Olimpia ¡Gol! ¡Gol! ¡De Keol! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! De Mario Leguizamón Tomó las pelotas después de la zurda Para mandar a Rivi vencer Portigliatti a hacer el ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Golazo, Olimpia 2! ¡Motagua, 1! El toque de Lozano De primera el remate de Mario Leguizamón En su momento pensé ¿Qué está haciendo? Un gesto técnico Formidable de Mario Leguizamón Suficiente fortaleza En el remate, suficiente colocación Para superar a Sebastián Portigliatti Y el Olimpia está superando ahora El minuto 61 E el no... ¡Golazo, 3!